Ahora, hola que tal, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, y yo Rione García, Vegeta. Estamos aquí en Kibokustai, en Buenos Aires, Argentina. Les mandamos a los amigos de Chorix, un saludo, y de manera personal los voy a destruir con un Kamehameha. Y yo les mando un saludo, soy Vegeta, Insecto, adiós, adiós.